Hoy aparece como titular Vieira, Rafael Vieira, Hernández, Vieira, el pelotazo por el costado, a la marca, pelotazo buscando a Melvin Hernández, va Vieira a la marca, llegó Vieira, Melvin, hay falta de Melvin Hernández sobre Rafael Vieira. Un torneo para el olvido, ¿no? Así es. La pelota la tiene Vieira, entregó en corto Chesillo, Vieira. Este que la controla es Vieira, pelota buscando a Lucas Dosantos, pero prefieren con Vieira. La marcación en la salida de Anderson Treminio, pelota al frente, buscando a Lucas Dosantos de la primera parte. Este es Vieira, Vallecillo. Ahora es Gradilla, sale Vieira jugando para el conjunto del Juvencio. Vieira. Sigue Vieira con balón dominado, pelotazo buscando. Acorto más. Bernardo. Vieira. Vieira, Rafael. Que llega su guardameta y sale jugando con Vieira. Rafael tiende la pelota. Ahora sí, echan a correr. Carana adelantó demasiado a Vallecillo. Después Vieira. Rafael con Creighton. Rafael Vieira. Rafael Vieira, pelota al caballecillo mejor. A este le entregó para que venga Rafael Vieira. Rafael rasante. Rafael Vieira entregó para... Este que lo hace Hernández a la frontal del área. Vieira con el despeje defensivo. A esta. Ay, yo, brazo Mar. A esta. A esta. A esta. A esta. A esta. A esta. En la lateral. A esta. A esta. Llega la barrida de Vieira Remini llegó a 10 goles en el torneo La pelota la tiene Rafael Vieira Creighton Down, Vieira Emanuel García De Juventus Este que la tiene Vieira Creighton Down, Valdez Vieira Hernández Rafael Quiso Ahí de ser la individual no puede Vieira Rafael se apoya El despeje Busca Treminio Llegó Vieira Recuperación Tiene el cuero Aquí se viene Anderson Treminio Llegó Vieira Del color del fútbol Ahora vemos a Rafael Vieira El brasileño Gracias por ver el video.